Música Vamos, vamos nos topa la fiesta Que esta orquesta esta buena Agárrate a tu pareja Vamos, vamos nos topa la fiesta Que esta orquesta esta buena Hasta que amanezca Que vengan las mujeres Bailando todas al frente Los hombres no se quejen Que venga toda la gente Ay no me digas nada Porque yo estoy gozando Y agarras tu pareja Que sigan bailando Vamos, vamos nos topa la fiesta Que esta orquesta esta buena Agárrate a tu pareja Vamos, vamos nos topa la fiesta Que esta orquesta esta buena Hasta que amanezca Toda la noche bailando Toda la noche gozando Si no se olviden de rock Para seguir el rombón Si no se acabe la fiesta Que sigue hasta que amanezca Y agarra a tu pareja Que viene ¡Cantelites! 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 Ay mueve, muévete y pone suena a tus pies, que el mambo es candela y loco te va a poner Ay mueve, muévete y pone suena a tus pies, que el mambo es candela y loco te va a poner Meneate y menea, meneate y menea, meneate y menea, meneate Menea, meneate, meneate, meneate Menea, menea, meneate Báila, lo goza, lo brinca, lo mueve, no pares de bailar Porque este mayo es candela, es contas que así se pega Meneate, menea, meneate, meneate Meneate, menea, meneate y menea, meneate ¡Vamonos, papá, la fiesta! Que esta orquesta está buena Agárrate a tu pareja ¡Vamonos, papá, la fiesta! Que esta orquesta está buena Hasta que amanezca ¡Vamonos, papá!